Hola a todos. Voy a comenzar la presentación de tres preguntas de estrategias de diseño lumínico que contribuyen a la calidad de vida. La primera pregunta que voy a responder es ¿cuáles son los parámetros que inciden en el diseño lumínico? En este caso los he dividido en tres parámetros. Uno es el cliente, dos es la persona encargada del proyecto que puede ser por ejemplo un arquitecto o un diseñador de interiores y en tercer lugar está el diseñador de iluminación que trabaja en conjunto con los primeros dos. Está el cliente como la primera persona que estudiamos. Esa persona tenemos que comprenderle sus gustos, su estilo de vida, su personalidad y su presupuesto para que nuestra propuesta esté acorde a las necesidades reales que tiene este cliente porque al final él va a ajustar a las posibilidades y a la realidad que él está buscando. Y por último está el tomar en cuenta los ritmos circadianos. Esos son los cambios físicos, mentales y conductuales que siguen el ciclo diario, o sea 24 horas y que van a responder para cada persona ese día y noche, esa luz y oscuridad que experimentamos en un ambiente. El ejemplo que tengo de la imagen de la derecha superior es ese reloj que experimentamos todos y los momentos en los que se menciona que podemos estar más alertas o que nuestro propio cuerpo nos induce a un sueño profundo. Ahorita les quiero compartir un video donde se resume más la importancia de estos ritmos circadianos. Voy a cambiar la pantalla y quiero compartirles el video. Gracias. 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 Y regreso a la presentación. Esto inclua lo que el ritmo circadiano, la importancia en la salud y el bienestar que cada persona debería de tener al tener regulado su reloj biológico. En segundo parámetro estaba esa persona encargada del diseño completo, el diseño arquitectónico, de interior y paisajismo, donde se nos presenta a nosotros como diseñadores de iluminación el concepto de la propuesta. Y hay un trabajo de coordinación con otros especialistas para entender y saber cuáles van a ser los acabados, la ubicación en los espacios y la unión con otros elementos, sea sonido, aire y el mobiliario, ya que de esto va a depender una propuesta definida de iluminación y que en ejecución pueda cambiar totalmente, que pueda hacer que los acabados estuvieran colores neutros, blancos en la propuesta de iluminación, pero al final la ejecución habla de colores oscuros, profundos, que van a absorber la iluminación y va a hacer que la misma propuesta inicial ya no dé la cantidad de luz que se requiera y se note en el proyecto final. Por último está esa persona, ese diseño de iluminación, donde nosotros entramos para proporcionar las condiciones visuales adecuadas a los ocupantes del proyecto y potenciar y remarcar los demás aspectos que el diseño nos presenta. Por eso es un trabajo en conjunto de dialogación, de entender qué es lo que está desarrollando el interiorista o el arquitecto y se basa en dos tipos de iluminación, la de interior y la de exterior. Dentro del concepto de iluminación de interior tenemos la general, que en el ejemplo de la foto podemos ver esos pequeños puntos de luz que son aquellos que nos van a iluminar todo el espacio de manera uniforme. La puntual, el ejemplo está en la iluminación que está en el comedor, que vemos esos cinco elementos colgantes que sólo van a iluminar el área de mesa. Y la decorativa, el ejemplo de la imagen, lo tomo como la iluminaria que se ve como una tira de luz en forma de rectángulo que ilumina sólo el área de la mesa de la cocina. También la iluminación, además de responder a esas emociones, a esos sentimientos y a lo que queremos evocar a través de la luz, están los factores técnicos y ambientales que hay que responder en estos son, si fuera iluminación de exterior tenemos que responder a que esa luminaria aguante un clima extremo, lluvia, sol, que sean golpeadas, factores internos, ejemplo el baño, esa luminaria va a recibir agua, va a recibir vapor por un baño caliente y debe responder también a la personalidad y originalidad de cada dueño. Por tanto debe ser un conjunto entre el cliente, el diseñador general y el diseñador de iluminación que al final se vuelve un conjunto armonioso que permite tener una propuesta útil a la vida diaria y que puede armonizar con el ritmo circadiano de la persona que lo habita. Ya teniendo ese parámetro en el diseño de iluminación de la selección de la luminaria que nos hace esa presentación del proyecto y que cumple con las especificaciones tanto técnicas como de concepto y emociones, quiero darles el ejemplo de lo que sería la selección de la luminaria y los parámetros que se toman en cuenta en este caso. En este caso tenemos la luminaria del lado derecho y el punto uno que tomamos en cuenta es esa potencia de entrada nominal, los watts, cuánto va a consumir mi luminaria para darme ese efecto. El punto dos, flujo luminoso nominal que está en lúmenes, esto nos indica la cantidad de luz que está saliendo de esa luminaria. El punto tres es la eficacia luminosa nominal que es solamente la división entre los watts y los lúmenes. Lo que nos quiere decir es qué tan eficiente es nuestra luminaria. O sea, si consume poco pero me da a mí la cantidad de lúmenes que compensan ese consumo. Cuatro está la distribución de la intensidad luminosa nominal, esta está medida en candelas. Esta nos indica solo la dirección a la que está apuntando la luz. En este caso está apuntando hacia abajo. Punto cinco, la temperatura de color correlacionada nominal, el CCT, que está medido en grados Kelvin. Esta la podemos ver como la imagen de degradada que está en el punto cinco. Lo que nos quiere decir esto es, la temperatura de color es el experimento que se hizo donde un objeto negro fue calentado y a medida fue calentándose, ella fue cambiando de color, llegando a los mil Kelvin, empezó a tener tonalidades rojas subiendo la temperatura. La temperatura llegó hasta colores azules donde se define que son colores fríos y las temperaturas más bajas se hablan de colores cálidos. El punto seis se define como el índice de reproducción de colores nominal, conocido como CRI. En este caso el CRI es solo la capacidad que tiene la luz de poder reflejar los colores de la superficie y los elementos que ilumina tan real como lo hace la luz natural del sol. A medida, esta se mide en una escala del uno al cien. A medida estemos más cerca del cien, estamos más cerca del sol de iluminar y reflejar los colores tal cual se están viendo. Esto va a tomarse más en cuenta cuando son proyectos en los que se requiere que mi iluminación realmente refleje los colores. Esos ejemplos son las tiendas de moda o las tiendas de libros. Se requiere un CRI alto para reflejar colores que se vuelvan atractivos a la compra. Y en el caso del área comercial que usualmente nosotros usamos, andamos en CRI de 60, 70, 80. Solo para recapitular las magnitudes de luz que tomamos en cuenta en el diseño de iluminación, está el punto A que es el flujo luminoso, el que se mide en lúmenes y es la cantidad de luz que está saliendo. Por eso está en todas direcciones. El punto B, la intensidad luminosa. Era la que se medía en candelas y es solo la dirección a la cual está saliendo la luz. En este caso está saliendo hacia abajo. La C es la iluminancia. Esta se mide en luxes y es la medición de la cantidad de luz que está cayendo sobre un espacio determinado. Y la luminancia, que es la que se mide en candelas, metros cuadrados, solo nos indica la cantidad de luz emitida y reflejada a los ojos del usuario. Que en este caso puede ser que la molestia o lo que está enfocando, pero que refleja hacia nosotros. Los casos de estudios. El primero que les quiero presentar es el de la biblioteca de la UCA que fue desarrollado en noviembre del 2018 para el estudio de arquitectura GEA. Y esta propuesta de concepto de iluminación fue dialogada y coordinada con el arquitecto encargado del proyecto. Donde se habló de la expectativa de hacer un cambio total, rejuvenecer el espacio, un cambio de mobiliario, un cambio de colores. Era un espacio bastante activo y era el espacio donde la gente llega a estudiar en grupo. Hay trabajo bastante grupal y fuerte. Entonces, había acentos de trabajo, había líneas limpias en el tipo de luminaria que íbamos a ocupar debido a que el mobiliario daba un aspecto mucho más limpio y sencillo. Y había un contraste de iluminación, ya que los espacios tenían mesas largas de trabajo grupales y mesas pequeñas para trabajos individuales o con menor cantidad de personas. Dentro de la propuesta estaban las áreas de sala, donde se proponía un color interior dentro de la luminaria. Si ven cómo quedó la biblioteca actual, esta parte ya no se aplicó de esta manera. Y la propuesta de las luminarias estaba encaminada a que fueran líneas bastante limpias, blancas y ese toque de color que se dio en la propuesta inicial. Esta es la propuesta de conjunto que dio el programa de iluminación, el software. Aquí lo importante es que la iluminación ya se ve aplicada según la propuesta que se hace. Ya da una iluminación retocada y se aplican los acabados simulados, acercándonos al más posible de lo que la propuesta de interiores está proponiendo. Estos son los colores falsos. Aquí lo que podemos hacer es ya medir la cantidad de luz que está cayendo sobre las superficies. Y si vemos abajo, nos están hablando en luxes. Entonces estamos viendo que en los espacios de áreas de trabajo estamos teniendo arriba de los 500 luxes, que sería lo requerido para tener actividades de concentración. Las zonas de libros tienen los pasillos con menor intensidad. Las zonas de salas son áreas de trabajo más relajadas, por eso la intensidad de luz disminuye. Aquí ya hay una propuesta de qué hay en la arquitectura, qué se propone en iluminación. Hay un cielo fragmentado, entonces sobre ese camino va el pasillo iluminado. La zona de área de mesa ya grupales se vuelve lineal. La zona de concentración con luminarias puntuales en las mesas redondas. Y los toques de color en las zonas de las salas. En la zona de vestíbulo, ya que iba a ser un área tan dinámica y cambiante donde iban a haber exhibiciones, se propone una luminaria lineal que esté cruzada, que pueda abarcar la mayor parte del espacio, pero que tenga un toque diferente a todos los espacios que están definidos en el nivel 1. Este es el proyecto 2, que es la librería UCASOJO, ubicada en el Centro Comercial de las Cascadas. Este también se desarrolló en noviembre del 2018, siempre para el estudio de arquitectura de GEA. En este caso se dialogó con el arquitecto cuál era la expectativa de este proyecto, cuál era el concepto que se iba a desarrollar. Y el que estaba relacionado era que era una librería que iba a estar inspirada en las librerías de Europa, que estaban enfocadas más en la presentación de los libros, eran más atractivas a estar en un espacio relajado y que iban a tener el concepto de tener la cafetería en el espacio y un área para impresiones. Por tanto, el concepto de iluminación iba a estar encaminado a que fuera un espacio cálido, una iluminación general de relajación, igual un espacio de iluminación relajada cuando estuviéramos leyendo los libros, que pudiéramos enfocarnos a ver los libros, pero que no sintiéramos esa presión de estarlos viendo sobre iluminados. Tenemos los espacios de los libros, que iba a tener un baño direccionado sobre la pared, ya es una luminaria especial definida, un área de niños, donde también todo era un espacio relajado y dentro del espacio de niños había un elemento, una librería en forma de cohete, que tenía un aspecto diferente del cielo, donde se propuso tener un acento, un espacio, que la luminaria ahí parecieran pequeñas chispas, luces de estrellas, que iluminaran como que el cohete iba subiendo. El área de impresión ya se vuelve un área de trabajo bien específica, la cual ya cambia la temperatura de color, se define que ella tenga otro color por las actividades que se van a corresponder y se viene lo que es la propuesta de luminarias. Tanto con el arquitecto se dialogó que las luminarias no tenían que percibirse, el espacio tenía que ser bastante limpio porque el protagonista aquí iba a ser los libros, por eso es que tenemos luminarias negras donde el cielo era negro, luminarias blancas donde el cielo tenía que pasar a ser blanco o de otro color, y vemos en la parte de abajo una propuesta de luminarias con ciertos ángulos. Estas ya eran específicas para bañar paredes o bañar puntualmente espacios y que la luz no se desperdiciara en sectores donde no era indicado. Esa es la propuesta del conjunto de la iluminación del espacio en los colores falsos. Aquí no se vino la línea de los luxes de abajo, pero tomando en cuenta que es una librería, no era necesario la cantidad que teníamos en la biblioteca porque no eran espacios de trabajo, sino que eran espacios donde venimos a buscar y hacer compras. Los niveles no eran tan fuertes, por eso es que vemos que empiezan a haber colores donde habían 500 zonas de libros y empiezan a bajar a zonas de 100, 300. Y vemos la propuesta, donde las luminarias no tienen que ser la protagonista, pero sí tienen que focalizarse a la zona donde se encuentran los libros, la luminaria dirigida hacia la zona de libros donde está la parte de novelas, la iluminación oculta en los muebles y la iluminación que está del lado de la fachada, que es acristalada, la luminaria cambia, pareciera que es similar a la cuadrada que aparece bañando los libros del lado izquierdo a la derecha, pero la derecha la diferencia es que la iluminación tenía que bajar y no bañar en forma angular, ya que teníamos vidrio, no queríamos que la iluminación saliera hacia el pasillo que se encontraba ahí, sino que solo iluminara el sector de libros que está en esa zona. Se complementan los espacios con esta zona de cafetería donde se ilumina lo que es el área de menús y una luminaria especial solo para el área de trabajo, la zona infantil donde vemos el cohete, las pequeñas luminarias, porque como eran destellos de luz tenían que ser unos ojos de buey bien pequeños para que solo dieran la impresión de la iluminación de estrellas, y las luminarias blancas donde se hace la propuesta de pintar el carril para que estas pasen desapercibidas en este cielo amarillo. La zona de espacios de lectura y de libros y zona internacional mantienen la misma línea de iluminación y la zona del centro de impresión digital ya se ve un cambio de luz, la tonalidad se vuelve más abrillantada porque tiende a verse como más iluminado cuando tenemos los 4000 Kelvin. De esa parte pasamos a la pregunta 2, ¿qué estrategia de diseño lumínico puede contribuir a brindar calidad de vida? La primera estrategia sería la luz natural, incorporarla siempre que sea posible. La luz natural nos va a ayudar a regular nuestro ritmo circadiano, lo que nos va a permitir tener nuestro bienestar y salud más acorde a lo que está pasando en el exterior, aunque estemos trabajando en los interiores y pasemos mucho tiempo en los interiores. Los ejemplos que doy es usar estos tragaluces, usar ventanas de iluminación indirecta o ventanas completas que nos permitan iluminar espacios que no requieran o requieran poca iluminación artificial durante el uso que tienen. La estrategia 2 es crear escenas de luz o ambientes. Hay que definirlos que nos permitan que el espacio que usamos pueda ser multifuncional y se ajuste a tener bastantes tonalidades, como el ejemplo está en una escena general 1, donde vemos que son los ojos de wey que me iluminan completamente el espacio, donde yo pudiera estar escogiendo ropa, haciendo actividades como ordenando algo en la habitación, donde necesito ver bastantes cosas a la vez. La escena 2 me hace un acento puntual en la zona de las mesas de noche. Este acento puntual me ayuda a tener esa sensación de quiero estar en el cuarto leyendo, solo dejo encendidas esas luminarias. La escena 3 es una indirecta, pudiera estar decidiendo ver televisión y solo tener una iluminación que no me haga tener oscura toda la escena, para que no me perjudique la iluminación que viene directa de la televisión. La escena 4 es puntual y de trabajo. En este caso pudieran estar encendidas todas, pero para lograr una iluminación que me permita mantenerme despierta durante la noche trabajando, tendría que tener esa extra en ese punto. La estrategia 3 es el control del deslumbramiento y brillo en el ambiente. En este caso es la selección, es tomar en cuenta que si aplicamos luz natural como tenemos en la imagen superior, puede ser que tengamos niveles de luces excelentes o excedidos y nos empiece a molestar, nos sentimos incómodos, nos da dolor de cabeza, pero a medida vamos ajustando, pensando en las estrategias de necesito una cortina que me deje pasar aún la luz, pero que me controle cuánta cantidad de luz quiero que entre, porque yo estoy en una zona de trabajo en esa área que me permita todavía ver en las superficies esa luz acompañada o no de luz artificial. Y en la parte inferior, esa imagen, lo que quiere reflejar es, yo tengo una propuesta de iluminación, es 1 y 2, tengo una ventana, es la número 3, pero yo estoy trabajando y empiezo a ver que desde la ventana, la 3, me refleja a mi computadora y eso me refleja a mí. Desde la luminaria, punto 1 y punto 2, ambas reflejan, una me refleja a mí directamente y la otra refleja así a mi pantalla. Y todas empiezan a unirse, a reflejarse entre las superficies y a reflejarme a mí. Puede ser que me incomode o me acomode estar en este espacio trabajando. Y eso debe ser tomado en cuenta muy importante porque puede ser que estemos sobre esforzando la vista. Estrategia 4 es el control lumínico por parte de los usuarios. Yo ajusto según mi estado de ánimo o necesidad. Usualmente nosotros en las propuestas de iluminación, tenemos como el caso de la imagen de la izquierda. Controlamos la iluminación con encendido y apagado. Esto nos permite poco ajuste a un estado de ánimo o ritmo de, ah, quiero que hoy hay demasiada iluminación, quiero relajarme, no voy a poder hacerlo. En la segunda imagen ya tengo cierto control, ya puedo ajustar y que la iluminación, yo puedo regular la intensidad con la que sale. Puedo hacer que parezca que apenas me hace una iluminación en el espacio o me dé toda la iluminación posible. En este caso, lo que hay que tomar en cuenta es que la luminaria debe ser capaz de dimerizarse. ¿Qué es lo que permite este interruptor? Ajustar la intensidad con la que sale. Y, por último, poder llegar a lo que es la automatización de la iluminación. Volver inteligente el sistema de iluminación, controlarlo desde mi computadora, celular, una tablet y poder ajustar, ah, en mi habitación yo tengo esa tonalidad a cierta hora, puedo hacer control de ahorro energético a través de esto. Pero hay que tomar en cuenta que esta última opción usualmente se toma como un lujo por el costo que tiene. Comparado a las dos posteriores, se vuelve un costo alto, pero se paga en el sentido de que es lo que el usuario en su necesidad, en su estilo de vida, lo que requiere, va a estar ajustado a esta última opción. Estrategia 5 está en un CCT correcto, según el ambiente que ilumino. Puede ser que sea cálido o frío, dependerá también del gusto del cliente, cuál es la percepción que le gusta. Pongo el ejemplo del pasillo en el lado izquierdo, donde veo un pasillo iluminado de manera cálida o de manera fría. La percepción pareciera que el pasillo cálido es sucio y el pasillo frío parecía un poco más amplio y limpio. Igual en las salas. Tengo una sala con luz cálida, 2,700 Kelvin, o una que parece luz de día, pareciera el mediodía, que es una luz fría, 6,500 Kelvin. Dependerá qué solo requerimientos que tengo. En la segunda sala pudiera estar leyendo, en la primera sala pudiera estar solo relajándome. Y dependerá de la luminaria que elija. Hay luminaria actualmente que permiten tener ambos aspectos y solo ajustar si quiero cálido o frío. La tercera, la sexta estrategia, es tomar en cuenta la edad de los usuarios en los espacios. Esto lo hago en referencia a un estudio que se hizo en una universidad en Alemania en abril del 2013, donde se hace la pregunta, ¿la edad de la persona que observa influye en cómo percibe la luz? Los resultados fueron que los jóvenes de 18 a 29 años no es totalmente desarrollada la visión la que tienen y por tanto ellos no perciben la diferencia en la percepción del color. Para adultos de 30 a 40 años hay una agudeza de visión y nosotros percibimos, en este caso, el color y la luminancia de manera mucho más equilibrada. Y los adultos mayores de 40 a más, al envejecer, el observador prefiere una luminancia más alta que un rendimiento de color. Por tanto, muchos adultos, si lo ven, tienden a elegir una iluminación en tonalidad fría porque es la tonalidad que da la percepción que está más iluminado que tener una iluminación cálida. En la imagen que aparece del lado derecha es cómo hicieron este estudio. Pusieron tres tótems con cubos de colores pero con luminarias diferentes y notaron que los jóvenes no percibían el cambio, los adultos sí y los adultos mayores no, pero sí percibían que había un espacio más iluminado el que tuviera la luminancia más alta. Eso hace que tomemos en cuenta para nuestros proyectos que la edad del usuario importa, ya sea cuando estemos creando un proyecto que sea un hogar para ancianos, sabemos que ellos no van a percibir tanto la iluminación pero sí van a tener un espacio bien iluminado. En el caso de los jóvenes no se va a tomar tanto en cuenta, entonces la inversión del proyecto puede ser que no requiera tanto que haya crisis altos pero sí una iluminación atractiva. La tercera pregunta es cómo ha sido mi experiencia compartiendo los conocimientos sobre iluminación para mejorar la vida de las personas en el confinamiento en esa escuela. Al tener el conocimiento de que la luz dio un efecto en mi visión, en mi cuerpo y en moción y que eso va a depender tanto que por mi visión el desempeño que voy a tener en mi cuerpo y lo alerta que voy a estar, el desempeño cognitivo y el ciclo de sueño y en mi emoción, en mi estado de ánimo, energía y relajación es cuando ves que la situación actual que estamos viviendo con un estrés alto, ansiedad, tristeza, enojo, miedo e insomnio es de estar en este tiempo confinados es que estamos en espacios donde nuestro ritmo circadiano no toma la diferencia del día y la noche y es cuando se ve la posibilidad de decir que esas emociones están pasando, hay que aceptarlas pero también la iluminación puede ayudarnos a mejorar nuestro bienestar y salud en nuestros espacios interiores y puede ser que haga falta y por eso doy una frase, quiero compartirla de un médico, Fernando Mugarza donde él habla que hoy en día somos capaces de influir en la salud la confortabilidad o incluso el comportamiento humano mediante la modificación de la intensidad de la luz y la adecuación de sus características a cada entorno la distribución espacial y angular, contenido espectral y otras características asociadas en este caso el médico y los estudios que han estado haciendo hablan mucho de cómo la luz puede en espacios interiores ayudarte a sentirte cómodo a levantarte el ánimo más que todo en países nórdicos y en el caso de las UCI que hablan de esos espacios sobre iluminados que son requeridos por los médicos pero para el paciente tener espacios cambiantes que les permita ajustar su reloj biológico les ayuda a mejorarse de una manera más adecuada esto es solo para complementar esto de la investigación el premio Nobel de Medicina es para tres estadounidenses en el año 2017 donde ellos confirman que el ritmo circadiano sea nuestro reloj interno es la forma como nosotros los seres vivos nos adaptamos y esto es relativo a las rotaciones que tiene la Tierra en definitiva las 24 horas que experimentamos y que nosotros podemos ajustarlas con la luz y podemos definir cuando dormimos o cuando estamos despiertos pero nuestro cuerpo nos lo está pidiendo también de manera biológica y nosotros lo ajustamos con ese alargue de la noche entonces ellos hablan de que son mecanismos moleculares es parte de nosotros de los seres vivos y que al ajustarlos nosotros ajustamos nuestro bienestar y nuestra salud entonces la conclusión a lo por qué quiero ayudar es si podemos agregar un elemento de luz como se ve en la imagen superior izquierda un espacio a una sola tonalidad el poder agregar elementos como una luminaria de pie o una luminaria de mesa voy creando ajustes y escenas de luz que me pueden estimular las emociones incrementar el bienestar incluir luminares como las que tengo del lado derecho que son luminares que ya generan tonalidades diferentes que son luminares RGB pero que yo puedo controlar y automatizar crear escenarios románticos, cálidos o poner luminares, iluminación intensa que me despierte otras emociones agregar luminares de mesa luminaria de pie cambiar el estado de ánimo y el bienestar que siendo en espacios interiores que habito usualmente finalizo con esta frase donde digo que toda la variedad todo el encanto toda la belleza de la vida está hecha de luces y sombras y esas luces y sombras en el diseño de iluminación son planificadas ambas en conjunto no puedo solo planificar la luz y que la sombra aparezca por error o porque ahí está un rincón sino que ambas se planifican para que las emociones y lo que queramos transmitir y los espacios tomen vida y nos permitan crear espacios acorde a las necesidades y a los sentimientos que queramos transmitir finalizo con estas referencias para que sigan investigando les dejo tres links de los documentos que estuve investigando para esta presentación el primero es la tendencia de la iluminación orientada al ser humano el segundo es el artículo del médico Fernando Mugarza donde nos habla mucho de la importancia y la influencia que tiene la luz sobre nosotros en estos espacios interiores y el tercero es la el reporte de cuestión de edad donde se habla del experimento que se hizo en la Universidad de Alemania donde nos define jóvenes adultos y adultos mayores cómo perciben la luz y cómo esto puede ajustarse en nuestros diseños aquí finalizo mi presentación muchas gracias por su atención gracias Cristi bueno damos paso entonces a el espacio de interacción ¿me escucha? sí mi pregunta va en cuanto a hablaba de la luminanza eso del reflejo de la luz o sea que tiene en sí la luz ¿verdad? no sé si cuando usted hace esto va más quizás enfocado a la parte de diseño interior digamos digamos ese reflejo que tiene la luz me imagino que va de la mano con la materialidad también del proyecto entonces no sé si es de llegar a un acuerdo en sí entre la diseñadora de así de la iluminación iluminación y el arquitecto ajá o sea por cuestión digamos que estamos en un comedor que y el comedor es de madera y la luz tiene cierta esta cierta luminancia ¿verdad? pero si de repente cambia en el comedor a un material que como mármol y de repente se refleja mucho más la luz y se vuelve mucho más si ya cambia y te molesta visualmente hay un cuadro se le llama UGR a este factor que es el Unified Glare Reflectance si no me equivoco ya está medido realmente según los materiales exactamente según los materiales si alguien me dice va a ser madera la luz se va a comportar diferente va a reflejar diferente y cuando lo medís en el programa ya te da factores de ah, si una persona está sentada en este sector con esa luminaria y en ese ángulo te da un número que vos revisás ah, estoy en un número donde dice ah, es confortable para ese usuario estar ahí o te da un número que es superior si maneja un número de 30 y dos como un número confortable abajo como 15, 18 estamos diciendo que ni siquiera vas a sentir que la luz está ahí solo vas a tener un espacio iluminado es cuando empezamos a decir ah, no, este espacio no va a ser lo mejor para el usuario entonces ahí es cuando ya si hay una plática hay una coordinación con el arquitecto este material no funciona aquí si quieres que todavía siga ahí y que el usuario esté trabajando ahí no me va a funcionar tenemos que ajustar y he tenido en el último trabajo esa experiencia donde hice unas oficinas que era para la asamblea legislativa el último edificio y con la diseñadora de interiores tuvimos reuniones casi diarias donde ella presentaba su propuesta cuando yo la evaluaba con mi propuesta de iluminación no llegaba a los niveles cómodos para que alguien estuviera trabajando en esos espacios o tenía la suerte de que mi propuesta sí pegaba con la propuesta de interiores y lográbamos que fuera uniforme o tuvimos que ajustar ella ajustaba acabados y yo ajustaba qué tipo de luminaria iba a usar y hay luminarias especiales que le llaman antigler estas las van a reconocer porque usualmente esa luminaria va a estar como escondida la van a ver como en una estructura y ella siempre va a estar metida esas son las mejores luminarias para evitar que nos estén deslumbrando en cualquier espacio mientras que las luminarias que tenemos como planas las cuadradas donde sí vemos la superficie que está iluminando tienden a deslumbrar nuestra vista a ciertos ángulos y en ciertas superficies donde estamos y esa es parte de escoger cada tipo de luminaria para los espacios e irlos evaluando es complejo ese mundo por eso nuestra admiración para Cristi que ha tomado la decisión de especializarse bien tenemos otra pregunta de Tatiana Ruano dice buenas tardes Cristina mi pregunta sería la siguiente en el diseño lumínico que se valora más potencia por lo del coste consumo o el flujo luminoso capacidad de iluminación va a depender del cliente usualmente hay clientes que van a decir no quiero ahorro entonces ahí vamos a tomar en cuenta que la luminaria sea ahorrativa pero actualmente hemos llegado a un nivel con los LED que podemos lograr bastante eficiencia y un bajo consumo de iluminación entonces casi que se están yendo encaminados tenemos luminarias muy buenas o tenemos luminarias LED que son LED como le dicen de baja calidad que ahí sí tenés sospechosamente lo vas a ver el que está consumiendo bastante y te da poca cantidad de lúmenes o tenés muchos lúmenes pero también te está consumiendo un montón y no es tan eficiente se calienta la luminaria usualmente vamos a preferir los watts a los lúmenes en este caso para ahorrar pero sabiendo que los lúmenes muchas veces no va a ser requerido porque no todas las actividades requieren grandes cantidades no necesitamos iluminar todos los espacios como que vamos a estar en una oficina muy bien invitamos siempre a los jóvenes a formular sus preguntas o en el chat o en el micrófono buenas tardes Cristina tenía una pregunta con respecto a la iluminación interna se considera un fallo agregar iluminación artificial a un espacio con iluminación natural pregunta María José Hernández Cañas no María José bueno si el espacio natural ya está planificado dentro de la arquitectura que va a ser usado durante el día y en la noche ni lo vas a ocupar puede ser que puedas obviar y decir no, no necesito luz artificial aquí pero no podemos decir no, no necesito la luz en un interior que si voy a ocupar en la noche o cómo funciona este equilibrio en ambos tipos de iluminación la natural y la artificial tengo un ejemplo para eso nosotros hicimos el diseño del aeropuerto Monseñor Romero la última etapa que se está construyendo y en esa etapa tenemos el acompañamiento de la luz natural de todos los espacios pero está la luz artificial trabajando pero hay una combinación de una fotocelda por luminaria esa fotocelda lo que indica es que la luminaria tiene la capacidad de ajustarse y de merizarse para igualar, aprovechar que la luz natural que entra y la luz artificial se vayan complementando imaginemos que el espacio requiere 300 luxes durante todo el tiempo que se esté usando mientras que la incidencia en la mañana puede ser que logre tener con la luz natural los 300 mi luz está apagada pero a medida que el sol se va moviendo generando una sombra mi luminaria a través de la fotocelda va captando que ya no están los niveles de luces requeridos entonces ella empieza a atenuarse y llegar a un nivel que va acomodándose a la luz natural y va jugando hasta que al final se vuelve de noche y la luz artificial entra a su totalidad que interesante o sea funciona con sensores entonces si hacia conectado o sea hacia el espacio exterior para si son apuntadas a que le de la luz esa fotocelda para que ella pueda ajustar lo hemos hecho por líneas que recuerde bien ese proyecto era que por líneas iba entrando la línea más cercana a la ventana era la que iba a ir percibiendo cierta luz se va ajustando la segunda línea iba a percibir a diferente hora ella iba a ir ajustando hasta llegar al nivel que requería todo el espacio todo con tal de ahorrar ¿no? ahorrar energía sí ahorrar energía Carlos López nos dice buenas tardes mi pregunta es si los lúmenes se pueden escoger dependiendo de la altura de la luminaria es decir si entre más altura tengo se necesita una mayor cantidad de lumen o tendría que escoger la luminaria a partir de los radios donde se aplica la luz si nos referimos a la vía pública en el exterior usualmente vamos a hablar de NEMAS con las luminarias que son la forma de apertura que va a tener cada una de las luces que seleccionamos según la NEMA vamos a iluminar o hacia el frente o hacia los lados o hacia los cuatro puntos de una calle o donde nos encontremos y a medida vamos aumentando la altura donde se ubica la luminaria si el cono se va engrandeciendo de la luz y se va perdiendo la cantidad de lúmenes que llegan hacia el punto final que sería la calle hay una que en la ficha técnica aparece que es una ayuda de que ellos ya tengan establecido que a tal altura y a tal distanciamiento llegamos a ciertos requisitos ya no necesitan más luminarias que opina usted como experta en este tema la forma en la que nosotros estamos modulando las luminarias en la urbanización tomando en cuenta estos 50 luxes 50 luxes igual al lumen entre pi y R cuadrado no está mal y usualmente el diseñador de iluminación también coordina y que me ha tocado en ciertos proyectos que la propuesta ya viene definida por parte del arquitecto o el diseñador de interiores pero lo que quiere es la validación de ah realmente lo que hemos establecido es correcto se puede quedar qué tipo de luminarias la que de verdad aplica para esto que es cuando hacemos la asesoría de una evaluación lumínica quizás aquí voy a aprovechar para que nos amplíe un poco Cristi sobre el trabajo que hacen en el laboratorio experimental de esa escuela nosotros somos un laboratorio de experiencias educativas para el desarrollo del talento nosotros estamos enfocados muchos y nos sentimos un interés en desarrollar la creatividad de las personas pero desde una perspectiva fuera de la institución es una formación no formal nuestra aspiración es hacer las clases divertidas que sean experiencias que se vivan a través de emociones nos gusta mucho hablar de que nosotros somos rebeldes en ese sentido en las escuelas los invito a que conozcan la página nosotros nosotros creamos contenido digital además de crear cursos online nuestro curso ahorita bandera se llama The Showman es un desarrollo de un taller de expresión creativa estupendo Cristi nosotros somos Cristina Cornejo y Benítez somos Oscar Benítez así es un saludo bueno quizás le agradezco mucho la información que da la página los invito a asistir a las diferentes actividades también que ellos hacen yo he asistido y también quiero leer la pregunta que Delmi está expresando acá buenas tardes en una casa de vivienda de interés social es factible aplicar este conocimiento yo creo que es donde más tomaría relevancia el diseño de iluminación porque no solo se trata de crear esos espacios suntuosos y de dinámicas bastante cargados de iluminación sino que es cuando tenemos espacios pequeños y con presupuestos ajustados es donde tendremos que sacar la mayor creatividad y saber que todos tenemos los derechos y las posibilidades de poder cubrir nuestras necesidades a través de un diseño digno que nos permita ajustar la iluminación a que ellos puedan tener esas experiencias que se pueda ajustar una iluminación que no sobrepase el presupuesto pero sí que pueda tener porque el mercado actualmente ha abaratado lo que es el LED antes era casi que inalcanzable pero ahorita estamos en un punto en que podemos jugar con él bastante no es caro hacer propuestas de iluminación que sean capaces de crear emociones diferentes en los espacios internos y que permitan que las personas conozcan que la iluminación es bienestar y salud no solo es iluminar el espacio general y que la convivencia pase desapercibida ya que son espacios en los que permanecemos mucho tiempo gracias Cristina agradecemos su tiempo su conocimiento su entusiasmo y seguiremos en contacto un último saludo gracias a todos y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo